A pesar del dolor, de la angustia, de la bronca, todo que traigo encima, siento algo lindo el acompañamiento de familias, amigos, compañeros, vecinos, vecinas. Y nada, vamos a seguir en la lucha. Y eso, estoy... Hoy la pelea es, sabiendo la detención de Delgado y lo que declaró, la lucha de ustedes como familia es seguir con el resto de las personas que estaban allí con él. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que tendrían que estar detenidos a dos personas que estuvieron con él. No me pareció a mí en lo personal, o sea, que ellos hoy por hoy estén sueltos. Creo que... ¿Tienen responsabilidad de lo que pasó? Sí, 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 tienen. Porque el hermano le prestó el auto, o sea, es el dueño del auto. Que lo llevó a buscar el arma, que volvió. Son tan culpables como el que disparó, para mí. Las declaraciones de Delgado, su arrepentimiento, ¿consideran que es genuino o que es una actuación? No, está actuando, porque él era consciente de lo que iba a hacer, lo que hizo. Si dice que fue, volvió por bronca o asustar, hubiese tirado para otro lado, porque ni así. Digo, él sabía que detrás de ese portón había chicos. No, no se arrepiente, para mí no. No siente culpa para mí. No siente culpa para mí. Gracias. Gracias. Gracias.